¿Cuán cierto es que la mantis religiosa hembra se come al macho al aparearse? ¡Holi! Yo soy Sol y procuraré darte siempre información actualizada y fidedigna. En el mundo existen más de 2.000 variedades de mantis, y pese a su apariencia un tanto extraña, no suponen ninguna amenaza, no son venenosas como algunas personas piensan. De hecho, pueden ayudar a controlar plagas, ya que se alimentan de otros insectos, y en ocasiones pueden devorar también algunos pajaritos pequeños. El apareamiento de las mantis religiosas como se las conoce comúnmente puede llegar a ser algo extremo, ya que a veces la hembra se come al macho después del apareamiento. Sin embargo, no sucede siempre, esto se ha exagerado. Los estudios indican que solamente pasa en alrededor del 15% de los casos.